Música Afínate el bajo sexto para cantar un corrido Porque quiero recordarles la muerte de un gran amigo Murió en terrible accidente, que jugada del destino Música Un día nueve de octubre ni me quisiera acordar Que José Luis de la Cerda, muy triste fue su final Era del Rancho del Toro, municipio de Terá Música Como a las seis de la tarde, el accidente ocurrió Y José Luis de la Cerda, al alto cielo viajó A reunirse con su esposa, que un mes antes falleció Música Su corazón le avisaba, que algo le iba a suceder A Terán llevó a Tadeo, que iba para Monterrey Dijo que Dios te bendiga, no sé si te vuelva a ver Música José María de la Cerda, lloraba desesperado Música Cuando llegué a la Carrosa, me rezan una oración Música Mi favorita canción Música 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 Música